Bienvenidos una vez más a Es Noticia Centroamérica. Soy Erick Sano y junto al equipo de excelentes profesionales de CB24 repasaremos en los próximos 30 minutos las informaciones más importantes de Centroamérica en los últimos 7 días. Iniciamos así. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua elevó a 282 el número de muertos víctimas de las represiones que iniciaron desde el 19 de abril, lo que eleva la cifra oficial del gobierno. La Comisión de la Verdad confirma entre los muertos 12 menores de edad. Además del total de registros aseguran que 259 son hombres y 11 mujeres. También la Comisión de la Verdad detalla que en Managua suman 115 los fallecidos oficialmente. Masaya 41, Carazo, León y Matagalpa 19, Esteli 14, Caribe Norte 11, Ginoteca y Río San Juan 10 y Chinandega 9. 72 de los fallecidos eran trabajadores por cuenta propia, 52 obreros, 41 desempleados, 22 policías y 16 estudiantes universitarios o de secundaria y el resto se dedicaba a otros oficios. Cifras que contrastan con las presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que casi duplica la cifra que presenta la Comisión de la Verdad y también las cifras que han aportado los defensores de derechos humanos en Nicaragua. Y siempre en Nicaragua el presidente Daniel Ortega denunció que la oposición quiere destruir a Nicaragua para conseguir el poder. En el acto del 40 aniversario del asalto al Palacio Nacional de Managua una acción contra la dictadura de Somoza, el presidente Ortega acusó a estudiantes, líderes opositores de ser los responsables de las muertes y los destrozos generados en el país en medio de las protestas antigubernamentales. El pueblo está celebrando la recuperación de la libertad, porque este pueblo fue secuestrado, destruyendo, destruyendo puestos de salud, centros de atención de la niñez, centros de atención de la mujer, hospitales, escuelas, universidades, los centros técnicos donde se capacitan los hijos de las familias esforzadas, de las familias pobres, de las familias trabajadoras, destruyéndolos y convirtiéndolos en centros de tortura. Salió ahí todo ese odio que estaba escondido. Ahora, por culpa de los malvados, no se les puede llamar de otra manera, malvados. Por culpa de los malvados, hemos tenido que recortar el presupuesto. Por culpa de los malvados, han quedado muchos hermanos sin empleo, sin trabajo. Por culpa de los malvados, tenemos pendiente todavía la reforma de la seguridad social. Porque quieren que desaparezca la seguridad social y que los trabajadores se queden sin esa protección. Y en medio de los ataques a medios de comunicación y periodistas en Nicaragua por parte del gobierno y las pretensiones del Ejecutivo de tomar el control de medios de comunicación, acciones que han sido rechazadas por los periodistas con diferentes manifestaciones, se confirmó que el gerente del Canal 10 de Televisión, Carlos Pastora, se encuentra en la Embajada de Honduras solicitando refugio, tras recibir diferentes amenazas y tener una orden de retención migratoria en su contra. También se conoció que el gerente del Canal 10 de Televisión será auditado por la Unidad de Análisis Financiero por presuntas acciones de lavado de activos, el traslado fronterizo de bienes obtenidos mediante recursos de origen ilícito, cargos e irregularidades que ha negado el periodista que trabaja en un canal privado de capital extranjero, quien se ha negado a ser controlado por los aparatos de censura del Estado nicaragüense. La crisis en este país centroamericano también se hace evidente en el turismo. La ciudad de Granada, uno de los puntos turísticos por excelencia, se ha convertido en un pueblo fantasma. Los periodistas de nuestra cadena aliada La Voz de América, Jacopo Luzzi y Gessel Tobías, visitaron esa ciudad nicaragüense y observaron que los hoteles están vacíos, muchos negocios y restaurantes cerrados, con un alto costo en pérdidas para los locales. Granada, a 40 kilómetros de la capital Managua, siempre ha sido la ciudad más turística de Nicaragua, la cara internacional del país que el mundo elegía como destino vacacional. Durante el día la pequeña localidad aún parece una ciudad normal, sin embargo, desde el principio de las protestas en abril, Granada se ha convertido en una ciudad fantasma por la noche y la gente tiene miedo de salir. César El Lombardozzi, gerente de uno de los principales hoteles de la ciudad, afirma que la economía turística de Granada se desplomó totalmente y que casi todos los clientes cancelaron sus reservas debido a la situación. De 300 a 400 clientes por día, estamos en 8 días, estamos muy, muy mal. Antes del principio de la crisis, esta plaza enfrente a la Catedral de Granada estaba llena de vida, música, personas y pequeños negocios abiertos hasta las primeras horas de la madrugada. Ahora todo cierra después el atardecer y es muy difícil encontrar turistas en la ciudad. Las luces en las calles y plazas están rotas. A la calzada, la calle más famosa de Granada, los residentes ahora la llaman la desolada y el silencio reina soberano. Pero existe una tímida esperanza entre los dueños de negocios de que las cosas puedan regresar lentamente a la normalidad. Vamos a ver en todo el fin de año que verdaderamente se componga esto para que salgamos adelante porque eso es lo que nosotros lo mantiene como negociantes, como dueños de negocios, que verdaderamente vuelva a la normalidad. A pesar de todo hay algunos turistas que no obstante la situación problemática decidieron llegar a Nicaragua de todos modos y, para ellos, el país es seguro, con un poco de cuidado. A veces escuchas la televisión y después vas y ves que la realidad es diferente. Entonces no tengo tanto miedo aquí. Granada es el emblema de una economía que en cuatro meses ha perdido más de 637 millones de dólares, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, y que podría llegar a perder 2.000 millones de dólares para fin de año si la tendencia no cambia pronto. Jacopo Luzzi, Voz de América, Granada, Nicaragua. Y esta semana en este país centroamericano se llevó a cabo un acto oficial en conmemoración del 40 aniversario de la operación chanchera, la toma del Palacio Nacional de Managua. El 22 de agosto de 1978 en Nicaragua se registró la toma de forma violenta por un comando guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, del Palacio Nacional de Nicaragua, hoy conocido como Palacio de la Cultura, en el momento en el que se celebraba una sesión del Congreso de ese país. La operación representó, según los analistas, un duro golpe político y mediático para el régimen somocista y dio relevancia internacional a la lucha del FSLN, además de acelerar la caída del gobierno de Anastasio Somoza. El nombre oficial del operativo era Muerte al Somocismo, pero Eden Pastora, el comandante cero, lo denominó Operación Chanchera. El comando, denominado Rigoberto López Pérez, compuesto de 25 guerrilleros, todos vestidos con uniformes de la Escuela de Entrenamientos Básicos de Infantería, que era el cuerpo élite de la Guardia Nacional de aquella época y liderados por Eden Pastora, Hugo Torres, Dora María Telles y Walter Ferretti, irrumpieron en el salón donde se celebraba la sesión conjunta del Congreso de Diputados, secuestrando a senadores, diputados y otras figuras relevantes del régimen de Anastasio Somoza. La acción concluyó dos días después y logró la liberación de 50 presos políticos, la difusión de comunicados del FSLN en medios de comunicación en Nicaragua, el pago de medio millón de dólares a los guerrilleros que ejecutaron la operación y la garantía de salida del país de todos los componentes del comando. Los guerrilleros retuvieron con los rehenes a más de 3.000 personas, que fueron liberando poco a poco en el transcurso de las negociaciones en las que participó la Iglesia Católica, una operación que duró más de 45 horas. Vamos a nuestra primera pausa comercial, les recordamos todas nuestras redes sociales para que se mantenga informado las 24 horas acá en CB24. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, además de nuestro sitio web www.cb24.tv. Ya volvemos con más de Noticias Centroamérica. Seguimos aquí en Es Noticias Centroamérica. Y pasamos a Costa Rica, donde la arquidiócesis de San José informó que tramita una investigación contra el sacerdote Mauricio Antonio Víquez Lizano por presuntos abusos sexuales contra personas menores de edad. Según la Iglesia Católica Costarricense, los supuestos abusos se habrían dado cuando los denunciantes tenían entre 13 y 16 años, en los sitios en los que Víquez Lizano servía como sacerdote. En este momento el padre Víquez está suspendido. No puede ejercer ningún oficio propio del sacerdote, absolutamente ninguno. Ningún tipo de sacramento, nada que tenga que ver con la investidura sacerdotal. Con las que han declarado, hasta el momento sí, que hemos informado de estos tres caballeros que han acudido a nosotros, son con los que hemos tenido contacto. Bueno, tenemos, tenemos en los últimos tiempos, ¿verdad? En los últimos años, no sé, cinco años atrás, han sido, se han llevado procesos y de estos seis han concluido, y de esos que están concluidos han finalizado precisamente con la expulsión del Estado clerical. ¿Cuántos? Seis, seis, seis casos en concreto. Hay pendientes que están todavía en proceso, hay unos cuantos, justamente hay que recabar la prueba, también hay que garantizar el derecho de defensa, ¿verdad?, de los implicados, de los acusados. Entonces, este, se está llevando ese proceso, pero no son tampoco muchísimos, ¿no?, ¿verdad? Aunque no debería haber ni uno solo, pero no. Seguimos en Costa Rica, y por firmar un decreto en octubre del 2008 que declaraba el proyecto de minería en Cruzitas, en el norte de este país centroamericano, de interés público y conveniencia nacional, la jefa del Ministerio Público de Costa Rica, Emilia Navas, presentó una acusación penal contra el expresidente Óscar Arias Sánchez. La fiscal Emilia Navas firmó la acusación contra Arias por el supuesto delito de prevaricato. Este delito lo comete quien, en virtud de su cargo público, toma una decisión arbitraria contra la ley y que, según el Código Penal de Costa Rica, es sancionado con hasta seis años de cárcel. El día de hoy, a tempranas horas de la tarde, fue comunicada a la Procuraduría General de la República para darle su derecho a constituirse como querellante y como parte actora civil. El también Premio Nobel de la Paz de 1987 habría incurrido en este delito tras firmar en 2008 el decreto que declaró de interés público el proyecto Cruzitas. Ese proyecto de minería a cielo abierto, a cargo de la empresa canadiense Industrias Infinito, iba a desarrollarse en Cutris, en San Carlos, en el norte del país. Sin embargo, un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión a finales del 2010. En todos mis actos siempre recordaba ese juramento que no le podía fallar al pueblo de Costa Rica. De tal manera que pensar que yo pueda haber cometido un prevaricato donde uno, como lo acaba de explicar don Rodolfo, sabe de antemano que está violando una ley, sería traicionar esa confianza de los costarricenses y ese juramento constitucional. Además de la acusación contra Aria Sánchez, el Ministerio Público le comunicó a la Procuraduría General de la República en su calidad de abogado del Estado, que tiene 13 días a partir del 23 de agosto, para decidir si presenta una creya o una acción civil resarcitoria con la cual puede pedir un monto económico para resarcir al Estado costarricense por el daño que se haya provocado. Recordemos que Aria Sánchez gobernó Costa Rica en dos periodos presidenciales, el primero de 1986 a 1990 y el segundo 20 años después, es decir, de 2016 a 2010. Nos vamos al sur de la región, donde la diputada panameña Zulay Rodríguez pidió a la Procuradora Kenia Porcel evitar escándalos como este que ella califica de cortinas de humo y pidió que rinda cuentas sobre el caso de Odebrecht. Sin embargo, a nivel internacional, sobre el caso de Odebrecht, que han incluso presidentes quedado presos por haber recibido coimas y sobornos de esta empresa que en Panamá solamente se le sabe recompensar para que la misma continúe con las obras que le da el gobierno panameño a través de la presidencia del señor Juan Carlos Varela. No es posible que hasta la fecha nosotros estemos esperando las famosas delaciones premiadas que la Procuradora tiene, que le enviaron desde hace 18 meses del país, de Estados Unidos, desde Nueva York, España, Ecuador, Santo Domingo, Suiza y Suecia. Esta es como la 30ª vez que yo menciono la misma cuenta bancaria, que sería la cuenta 4010177279, en la cual la Constructora Internacional del Sur manejó más de 4 mil millones de dólares, incluyendo la sociedad de Clean Food Service S.A. y aquí están los jubilados pidiendo un mísero aumento de 140 dólares que le dicen que no le quieren dar porque no hay dinero. Pero de Brecht sí se llevó 4 mil millones de dólares y aquí en este país no pasa absolutamente nada. Aquí están las declaraciones de Tacla Durán, están las declaraciones de Fernando Di Maglio, están las declaraciones del señor Dubois, Ramón Fonseca Mora y el señor Andrés César Ravello, que fue una procuradoría, se le sirvió un moca chino, se le tiró una alfombra roja y adivinen, no dijo sino tres nombres de tres tontos y los cuales al final no investigaron absolutamente nada. ¡Páguenle a los jubilados! ¡Páguenle a los jubilados con la cuenta 4010-17-7279! ¡Que la procuradora encubridora no quiere rescatar estos dineros! Y cambiamos de país. El diálogo para superar la crisis en Honduras surgida por el presunto fraude en las elecciones generales de 2017 iniciará el próximo 28 de agosto, según informó la Organización de Naciones Unidas en el país centroamericano. El representante de Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic, indicó que se definió la fecha de instalación del diálogo para el martes 28 de agosto, tras concluir una reunión con las partes involucradas. Garafulic ha venido moderando un prediálogo desde marzo pasado orientado a alcanzar un acuerdo que resuelva la crisis derivada por un presunto fraude en los comisos generales del 26 de noviembre de 2017 en Honduras. En el proceso han venido participando representantes del gobierno hondureño, de los partidos Nacional y Liberal y del excandidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Naderrala. Según Naderrala, el Tribunal Supremo Electoral hizo un fraude para que los comicios fueran ganados por el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, al frente del Partido Nacional. El presidente hondureño firmó la semana anterior un decreto para reconocer los acuerdos del diálogo nacional como parte de una de las exigencias de los representantes del Partido Liberal y de Salvador Naderrala. Por su parte, el expresidente hondureño Manuel Zelaya, coordinador general del Partido Libertad y Refundación, ha reiterado que su instituto político no participará en el diálogo porque no cree en él. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos con más aquí en Es Noticia Centroamérica. Gracias por continuar en sintonía de Es Noticia Centroamérica. Y nos vamos a El Salvador. Tony, continúan las reacciones tras el establecimiento de relaciones entre China y este país centroamericano esta semana, después de que el ejecutivo dirigido por Salvador Sánchez Serén anunciara la ruptura de relaciones con Taiwán. Los encargados de la diplomacia cuscatleca se han encargado de explicar el futuro y lo que logrará el país centroamericano con sus nuevas relaciones diplomáticas con el gigante asiático. China y El Salvador han anunciado el martes la apertura de relaciones diplomáticas entre los dos países después de que la nación centroamericana cortara relaciones con Taiwán. Esa ha sido una nueva victoria para la superpotencia asiática que siempre ha considerado a la pequeña isla como parte de China. La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Evelyn Marroquín, de visita en Washington, explicó que logrará su país con esa apertura. Hay unas mesas de trabajo que van a trabajar, valga la redundancia, en temas económicos, en temas de cooperación, en temas, en todos los temas relacionados, pero que jamás se ha hablado de temas militares. Lo que estamos buscando es ampliar nuestro abanico de oportunidades, de posibilidades para sacar al país adelante. El Salvador ha sido el tercer país hispanoamericano en los últimos dos años que traslada sus relaciones diplomáticas de Taiwán a China. Taiwán condenó la decisión como un acto chino para aumentar la presión sobre la isla, que se considera independiente. Para Marroquín, la reacción de Taiwán es algo normal y todos los países han tenido que hacer lo mismo para instaurar relaciones con Beijing. Lo hizo los mismos Estados Unidos hace 40 años. Ellos tienen una relación muy fuerte con China continental, y no entendemos en cierta medida por qué ahora la posición de los Estados Unidos si ellos también tienen relaciones diplomáticas con China. De hecho, Estados Unidos no ha aceptado la decisión del Salvador y diversas autoridades han expresado preocupación por la posible influencia del país asiático en la región. Tanto que el senador Marco Rubio declaró que la medida ha sido un grave error y que dañará las relaciones de Estados Unidos con El Salvador. Sin embargo, la viceministra Subraya. Tenemos una relación bilateral con ellos de respeto, de confianza, de solidaridad, y en ningún momento esta decisión va, desde nuestra perspectiva, a afectar los compromisos que ya tenemos con Estados Unidos. Yacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y siempre en El Salvador, también Honduras y Guatemala dieron este lunes la bienvenida a este país centroamericano para oficializar su adhesión a la Unión Adonerada de las Naciones del Triángulo Norte. Los hondureños le apostamos a la hoja de ruta para convertirnos en un centro logístico para las Americas. Pero ese centro logístico con las carreteras nuevas, con los nuevos aeropuertos, con los nuevos puertos, con el nuevo sistema aduanero, con esta unión aduanera, no está completo sin la participación, en este caso, de Guatemala y de Honduras. De tal manera, y El Salvador, de tal manera que el Triángulo Norte se convierte en ese centro logístico para las Américas. Seguiremos invirtiendo en ello porque creemos que es bueno para mañana y para pasado mañana. Para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Aspiramos a convertirnos en la séptima economía del continente. Por eso, a nuestros colegas de Nicaragua, a los empresarios de Nicaragua, a los diputados de Nicaragua, de igual manera a los de Costa Rica y Panamá, les seguimos invitando a trabajar en esta hoja de ruta que es la de los centroamericanos. Se habla de una reducción de entre 6 horas y 55 horas que estaban estacionados nuestros camiones en las fronteras, reduciéndolas hasta 10 o 15 minutos. Eso significa que hay una economía que se le puede trasladar a las mercancías y eso nos va a hacer mucho más competitivos como productores. Pero también está la conectividad, que si bien es cierto lo que se ve son las uniones físicas, pero hemos estado trabajando y nuestros equipos han estado trabajando en todo lo que es poner de acuerdo y homologar nuestros sistemas de recaudación para que desde nuestras fronteras hasta las fronteras periféricas, en donde están haciendo el esfuerzo nuestros hermanos de Honduras para hacerlo con Nicaragua y nosotros los guatemaltecos de hacerlo con México, eso nos va a permitir también esa posibilidad de conectar y de recaudar y beneficiar de una forma directa a todos nuestros ciudadanos. Quiero externar mi completa satisfacción por la consecución de este encuentro, que nos ha permitido abordar un tema de crucial interés para nuestros países. Agradezco al presidente Juan Orlando Hernández y a su gobierno por las atenciones y el trabajo realizado para concretar esta reunión. También al presidente Jimmy Morales y a su comitiva por el empeño y dedicación a este irreversible proceso de integración regional que estamos alcanzando. Quiero destacar el esfuerzo de todos los equipos técnicos y titulares de los ministerios de Economía y a las diversas instituciones de los tres gobiernos que han venido invirtiendo importantes esfuerzos para alcanzar este histórico momento. Bueno, y precisamente en este evento desarrollado en el punto fronterizo de Corinto entre Honduras y El Salvador participaron Juan Orlando Hernández, Jimmy Morales y Salvador Sánchez Serén, presidentes de las tres naciones que componen el Triángulo Norte. Con esta unión, Honduras busca convertirse en el centro logístico del continente. Con la adhesión de El Salvador se garantiza el libre tránsito de personas y mercaderías entre los tres países. Recordemos que la unión aduanera entre Honduras y Guatemala entró en vigencia en junio de 2017 y en menos de 14 meses, El Salvador hace su adhesión a este proceso que tiene como objetivo mejorar las economías de los tres países, el turismo, la modernización y la seguridad. Actualmente, los tiempos de trámites y revisión en las fronteras entre Honduras y Guatemala por reunión aduanera han disminuido de 15 horas a 15 minutos. Y nos vamos nuevamente al sur de la región donde Panamá inauguró la primera planta de generación de energía a base de gas natural y la primera terminal de recepción de gas natural licuado de Centroamérica que empezará a distribuir por la región a partir de septiembre de 2019 y que aspira a abastecer al 25% del mercado potencial. Colón está cambiando y nosotros seguiremos cumpliendo con Colón. El crecimiento económico, el desarrollo del sector logístico, industrial, comercial y tecnología del país requieren el fortalecimiento de la matriz energética. Necesitamos contar con energía segura, asequible y confiable que permite desarrollar el país respetando el ambiente y la calidad de vida de los panameños. Para lograr estos objetivos, nuestro gobierno promueve un proyecto de ley que sienta las bases del marco regulatorio para la explotación del gas natural como fuente de energía. El Estado panameño puso en marcha un plan de diversificación de la matriz energética que incluye el gas natural como una nueva fuente de energía suplementaria a la hídrica de la que proviene más del 50% de la energía que se produce en Panamá. Con estas obras y las que respaldan el desarrollo de energías renovables, estamos en el camino correcto. Producción de energía limpia y segura. Estos proyectos son parte del Plan Estratégico Nacional 2015-2050 para asegurar el desarrollo energético y el futuro del país. La planta de gas natural que inauguramos hoy abona el camino para ese futuro de bienestar y prosperidad que estamos construyendo para el pueblo cornece y para todos los panameños. Y ha sido un gusto compartir con ustedes estos 30 minutos en el resumen semanal Es Noticia Centroamérica. Recuerden que todas estas informaciones están disponibles en nuestras plataformas en línea Facebook, Twitter e Instagram y nuestro sitio de internet www.c24.tv Yo soy Erick Lizano y nos vemos en una próxima edición. Erick Lizano cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse The Real Men's Club.